¿Sabes qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 es un llamado mundial a la acción para que de camino al 2030 se logre poner fin a la pobreza, proteger al planeta y mejorar las vidas de las personas en todo el mundo. Entre los objetivos de desarrollo sostenible de esta Agenda están la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, garantizando la impartición de justicia para todas y todos en condiciones de igualdad y no discriminación. Para lograr este progreso social, crecimiento económico sostenible y la protección y promoción de los derechos humanos, es indispensable una justicia inclusiva, eficaz y eficiente que actúe con independencia, imparcialidad y responsabilidad. Debemos lograr la inclusión, combatir la pobreza, atacar los estereotipos para las mujeres, reducir la violencia, si queremos avanzar y no dejar a nadie atrás. Esta Agenda nos involucra a todas y todos. Para recibir orientación, acércate a la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.